El hecho de que tanto el Piojo como Alexis puedan brindarle balones a Modo puede beneficiar también a la causa del chelo. ¡Ojo! Facundo Waller tiene el primero. ¡Waller! ¡Gol! ¡Gol del Atlético de San Luis! Y de pronto Waller apareció solito, solito. Y le empuja al fondo. ¡1-0 Gato! Sí, probablemente el futbolista más participativo a la ofensiva del encuentro. Facundo Waller, que no se ha cansado de atacar por un lado, por otro, de recuperar balones. Y en esta ocasión le cae una pelota muy a Modo para encarar al Huacho Jiménez.